A gente que no hemos encontrado, identificación de personas, en el subseño pasado tenemos más de 56 mil personas desaparecidas. El doctor Alejandro Cárdenas, quien inventa la rehidratación cadavérica, nos va a hacer el enorme favor de venir este viernes 13 a dar una capacitación respecto a lo que es rehidratación cadavérica e identificación de personas. A través de esta rehidratación cadavérica podemos determinar sus huellas digitales, podemos determinar los tatuajes. Y el objetivo es que las ciencias forenses, junto con un gran científico mexicano, pues obviamente nos preparen y nos capaciten. Como sociedad, como asociación civil, nosotros estamos preocupados por la situación que estamos viviendo. Y que bueno, desafortunadamente hemos encontrado incluso en Puebla tumbas clandestinas y no sabemos la identidad de las personas.